Oh, 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 oh Ah, 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 ah Eres mi mejor momento, eres agua, eres tierra, eres viento Eres la sabana, aunque las noches se caliento Y cuando me despierto, eres mi primer pensamiento Soy un prepotente loco, tú lo sabes, yo lo admito Soy un lebé chiquito que no dice tan bonito Eres la lucid de mi vida, mi rico favorito La paciencia que no tengo y eres lo que necesito Eres la A de atirar y siempre busca lo mejor La M de la musa que inspira este escritor Eres la O de obstinada que cambió mi mal humor La R de la masa que me inspira tu amor Es tu cuerpo con el brillo desnudos en la colina Hay réplicas de amor, pero tú eres la genuina No alarma con su mirada, no me asesina Ella huele a amor, un milagro que cambina Eres mi magia, me da tinta, mi imperia La pista, print, mi mejor canción Vamos a quemar de compases y más de plaza Es tuve de mi inspiración persónica Como el primer beso que nos dimos Como aquella madrugada que destapaste Si nos vimos eres tú Con la canela o camina de la mano Enfrenta al mundo que se entere Que yo aquí te amo Eres la mujer que se robó mi amor Y lo mejor de todo, de todo Es que no le molesta si prendo Es que no le molesta si prendo Es que con mi niñita yo prendo Es que con mi niñita yo prendo Es que no le molesta si prendo Es que no le molesta si prendo